Un saludo desde Televisión Canaria a nuestros aliados de CGTN en Español en China. Enhorabuena por la labor que hacen y que tanto nos ayuda todo el equipo. Les queremos desear un feliz año nuevo. Desde San Juan, Puerto Rico, en las horas del Caribe, un saludo muy cordial a los amigos de CGTN en Español en China. Desde Telefuturo en Asunción, Paraguay, saludamos a nuestro canal aliado CGTN en Español y a su gran audiencia, deseándoles felices fiestas y un año 2023 lleno de paz. Desde NPI, Noticias Paraguay, el saludo a CGTN en Español y toda su audiencia, que tengan un venturoso nuevo año. Felicidades a nuestros aliados en China de CGTN en Español. Y para toda su audiencia por este año nuevo. Saludos fraternales desde Panamá. Feliz año nuevo a nuestros aliados de CGTN en Español y a toda su audiencia. Les deseamos un feliz y próspero año nuevo desde Ecoavisa, en Ecuador. Desde Noticias S.I.N. en República Dominicana, queremos desearles un feliz año nuevo a nuestros aliados en China de CGTN en Español. Y por supuesto a toda su audiencia. Amigos de CGTN, aquí desde la Argentina de Canal 3 y 2 Noticias, le queríamos desear un muy feliz año a todos ustedes y a toda su audiencia. Hola, los saluda María Lucía Fernández desde los estudios de Caracol Televisión en Bogotá, Colombia. Y desde aquí les enviamos un caluroso saludo y nuestras más sinceras felicitaciones a nuestro aliado en China, CGTN, y su audiencia por este año nuevo. Hola, los saluda Jorge Alfredo Vargas desde los estudios de Caracol Televisión en Bogotá, Colombia. Y ya desde aquí les enviamos un caluroso saludo y nuestras más sinceras felicitaciones a nuestro aliado en China, CGTN, y por su audiencia en este año nuevo. Desde 11 Noticias de Honduras, en el corazón de Centroamérica, enviamos un caluroso saludo a nuestros amigos de CGTN en Español. Que esta Navidad sea de abundancia, prosperidad, paz y amor para ustedes y sus audiencias. Que 2023 llegue con las mejores energías para seguir compartiendo a través de la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Telenoticias, desde Canal 7, desde Costa Rica, reciba un fraterno saludo. Reciban ese saludo los colegas de CGTN en Español. Y también todos sus televidentes. Desde Costa Rica les deseamos el mejor de los años. Desde Latina Noticias, en Lima, Perú, les enviamos un caluroso saludo a nuestros aliados de CGTN en Español, en China. Que pasen un feliz año nuevo 2023. Amigos y colegas de CGTN en Español, les deseamos un próspero y feliz año nuevo 2023. Les enviamos a ustedes y a su audiencia hasta China nuestros mejores deseos para que este año naciente sea promisorio en todos los sentidos y que haya múltiples éxitos profesionales. Soy Uriel Estrada y les mandamos un abrazo desde Tevasteca. Desde Guatemala, el país de la eterna primavera, queremos enviar un fraternal saludo a nuestros amigos de CGTN en Español y a toda su audiencia. Y hasta el otro lado del mundo, Armando, allá en China, queremos desearles felices fiestas de fin de año y que este próximo 2023 esté lleno de salud, pero sobre todo de mucho amor. Así es, Susana. Y desde aquí, un fuerte abrazo. Aquí, en TV Azteca Guatemala, nuestros mejores deseos. Desde la Isla Feliz Aruba, queremos enviarle un mensaje fraternal a nuestros amigos de CGTN en Español y en la China. En esta época decembrina deseándoles una feliz Navidad y un próspero año 2023 lleno de amor, mucha abundancia y sobre todo de mucha felicidad. Son nuestros cordiales deseos acá, desde Teyaruba, para nuestros amigos de CGTN en Español. Saludos desde Telucorzao, en el Caribe holandés, a nuestros aliados de CGTN en China. Seguiremos unidos por la noticia a través de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¡Feliz Año Nuevo a nuestros hermanos y audiencia de CGTN! ¡Sin Yang, Kuai Le!